www.feyyaz.tv para que tenga más poder aquí en el distrito federal y ya se está dando aquí en el proceso y lo demás lo que no sirve sube ya está volviendo que ya está quedando ahí en todo este tipo de crack cane es muy, muy pura no habría nunca, probablemente, compraría esto sería muy caro para comprar como se está ahora, aquí, el precio ha cambiado, obviamente pero esto es aproximadamente 9,000 lbs. worth de crack cocaine que hicieron en los últimos minutos el punto que hicieron, y este es el punto, la misma cantidad de crack cocaine en Europa se obtienen 90,000 lbs este es un pequeño producto que hicieron hoy y esto se va a ir en la calle muy pronto y luego vuelve a volver mañana y hacer más entonces, eso es eso la espalda y Gracias.